El gobernador, cuéntanos en este momento. Es hermoso, siempre. Siempre lo que es. La mejor obra del mundo. Antes que no trabaje. Siempre esperamos. El gobernador, hay muchos hijos con capacidad de tener gente que realmente venía esperando este momento de tener una gran felicidad. Sí, bueno, eso felicito a quienes tuvieron el talento y el amor para seleccionar a quienes. Los adjudicatarios.